La demostración se asiente de irrespeto de la falta de autoridad de las instituciones que no defienden los intereses de la comunidad y del desarrollo regional integral de ambos. Casi a 100 metros del peaje hemos podido grabar a un señor que está grabando, perdón, pintando un cartel que dice propiedad de Proyecto Especial de Chineca. ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? En realidad, ayer comprobamos que había una choza con la bandera peruana y el color es supuestamente de los incas. Pero ocurre lo siguiente. Mencionado ayer, hoy día ya están tizando y lotizando los terrenos de Chineca. Y como suelen decir, Chineca no tiene pantalones. Y esto es un error. Chinecas en realidad ha perdido autoridad, hay que recuperarla. Y yo pido ayuda al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención contra el Delito para que comprueben y a la policía para que lancen a esta gente que están iniciando. Ahí está el pintor. Ustedes pueden ver al pintor. Que dice Proyecto Especial Chineca, Propiedad Privada. Y la han tizado toda, pretendiendo borrar lo que por derecho le corresponde. ¿Hay llamada a Fiscalía, ingeniero? Estamos en este momento con todo nuestro equipo en el Ministerio Público pidiendo la intervención de la policía y de la Fiscalía. Ojalá que nos atiendan. Pero como es sábado, pudiera ser que no nos atiendan. Yo les ruego, por favor, que en defensa de los agricultores de los valles e intervalles del Santa, la Cramarca, Casmas, Echín, etc., defendamos esto porque esto rompe la viabilidad de un proyecto. Esto es realmente del pueblo, de la comunidad agrícola, de todo el desarrollo integral de la población. Señores, por favor, pedimos la intervención de las autoridades para que eliminen estos malos elementos que están transficando con las tierras. Y gracias por anticipado. Aquí estoy en el campo. El sábado he atendido a agricultores en la mañana y más tarde atenderé a otro grupo de agricultores, pero de paso estoy tratando de preservar esta invasión.